¿Qué es la inteligencia artificial y protección de datos en la gestión administrativa y tributaria? Quiero invitaros a participar en enero en la Universidad de Salamanca en este curso. Los directores del curso hemos pensado que en la época de transición hacia un nuevo escenario internacional era el momento de sentar las bases de una comunidad académica preocupada en España, Europa y Iberoamérica por este campo de la inteligencia artificial protección de datos. El derecho administrativo cambia, no el derecho permanece como dice el tópico y por eso hemos querido sentar las bases para que la Agencia Europea de Protección de Datos, la futura Agencia Europea de Protección de Datos, la Agencia Española, la Agencia Portuguesa construyan hacia el otro lado de Iberoamérica, hacia el otro lado del Atlántico, una comunidad que pueda sentar los conocimientos teóricos, los conocimientos jurídicos que nos hacen falta para manejar la inteligencia artificial. La legislación de la República Popular China, la nueva legislación europea, la nueva legislación americana van a ser objeto de análisis en este tema, en este curso y especialmente nos vamos a centrar en cómo fluye la inteligencia artificial, cómo fluyen los datos en la gestión tributaria y en la gestión administrativa. Os invitamos de nuevo a participar en este que además será un curso singular porque celebramos el 50 aniversario de esta magnífica iniciativa que son los cursos de especialización en derecho. Muchas gracias y os esperamos. Gracias. 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 Gracias.